El estudio realizado por 250 científicos y expertos de más de 70 países reveló que las metas fijadas en los acuerdos no se están cumpliendo. Este momento en la historia definirá nuestro futuro, dijo el presidente de la Asamblea Ambiental de la ONU. Muchos ecosistemas están colapsando, estamos viendo sin precedentes temperaturas en diferentes partes del planeta. Los cambios climáticos generan la pérdida de cientos de especies de animales y plantas. Cada día se reducen más las fuentes de agua, la contaminación del aire aumenta y los plásticos ahogan nuestros océanos. Los principales afectados somos nosotros. Los cambios climáticos generan la pérdida de cientos de animales y plantas. Los cambios climáticos generan la pérdida de cientos de animales y plantas. Los cambios climáticos generan la pérdida de cientos de animales y plantas. Gracias por ver el video. 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 Gracias.